Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di En él solo dice se vende porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía igual que la mía, igual que la mía A ver como dice Mi madre es la quiero Dale, 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 dale Aquí en medio vamos a aprovechar para mandar un saludito para Juanma, Armando y Roxana, muchas gracias Apenas lo había colgado, llegó un comprador a mi lado, venía dispuesto a tratar Y le dije la vendo barata Y le dije la vendo barata Porque en ella me engaño la ingrata que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo, no me dijo nada, se guardó el dinero Dio la media vuelta y oí que decía igual que María, igual que María Ni nada, ni nada, la quiero Algo chicoteito, si tiene alguna canción especial nos avisa con un papelito muy amables Si le quiere poner el sinón no le hace Nos vamos a estudiar en la primavera Y esto porque se acuerda del paso doble Viste para mí como la primavera que se va Y me deja el sal para ti recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta él morir Sigue, sigue, sigue acá ¡Hoo! Esto es para mí como la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir ¡Vamos los recios! ¡Ey! ¡Pero Sonora! ¡Este para mí, como la primavera que se va! Y me dejas al partir, recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruego, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios, te seguiré queriendo hasta el morir Claro que sí, por ahí quedamos con la primavera Le mandamos un saludo para la gente en Palma de Sonora que nos acompaña también Para la gente de Guaymas también, saludos que andan por ahí cerca Le mandamos un corredito por ahí que se llama, se les peló Baltazar Para todos los yabudos que nos acompañan Mandamos esto pues, para toda la gente por acá, Guaprieta La gente que viene de Douglas, saludos pues ¡Vamos los recios! Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia al peligro Un venado lampareado es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el morral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les bajó en el camino Se fue con rumbo a Guaprieta Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido, una canción Ay, Culiacán, tan hermoso Desde el filo de la sierra Tus luces, yo la diviso Como el mirar las estrellas Como extraño a mis amigos También a mi linda güera Afinen sus instrumentos Que va a empezar a tomar Con la banda los morales Va a empezar a parrandear El mérito es el de enero Se festejaba al cazar Y ole pues, por ahí le mandamos un corridazo Vamos mandándole más corridos Por ahí para la gente pesada de acá de Guaprieta Para los que viven de lejos Mandamos saludos pues Para los que no están pisteando Ni modo de echenle por arriba Estoy muy joven Pa' encontrarme tan bebido Yo tomo un poco Pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho Me disgusta Me está matando eso Sí, pero me gusta Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachiar Jueve, viernes y sábado Los uso pala cruda Y el domingo me dedico Me dedico a descansar Pa' mi la cosa del alcohol es muy honesta Pues pa' que tomas Pero si ya no más está Ay, cuantos saben mis cuatachos de la vida Cómo los quiero nada más por la bebida Salud Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachiar Jueves, viernes y sábado Yo los uso pala cruda Y el domingo me dedico Me dedico a descansar Y sigue, salud Gracias Siguen llegando los papelitos Muy amables Díganlo, vamos a hacer un bolón aquí A ver cuánto completamos Ya estuvo suave La penúltima la echamos No más que sirvan Y luego, luego nos vamos Ya estoy bebido Ya me voy Ya me despido Me estoy tomando Nada más la del estribo Ya no cantan los pájaros Ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles Yo me voy a emborrachiar Jueves, viernes y sábado Yo los uso pala cruda Y el domingo me dedico Me dedico a descansar Ay, qué bárbaro Qué borrachera Salud pa' mi compa Pepe, pues Me ando paseando Vamos a ver si sacamos el tonito Pa' complacerlo Me ando paseando ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, que de acá! ¡Ay, de aguato! ¡Curotato! ¡Ay, de aguato! Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está tu esposa Navidad? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las seis caras del pavido Navido Y el cordón de Churumbe ¡Ja, ja, ja! ¡Ju, ju! ¡Ale, compadre! ¡Fierro! ¡Échale, banda Morales! El que quiera ser mi amigo Otras cosas debe tener Buena silla, buen caballo Buenas piernas para correr Venido al pavido Navido ¿Dónde está tu esposa Navidad? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las seis caras del pavido Navido El cordón de Churumbe ¡Ya! ¡Así es, hola! ¡Uh! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Uh! El que anda enamorado Y no tiene que gastar El chileno en un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está? Dos cosas Navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las seis caras del pavido Navido El cordón de Churumbe ¡Sigue! ¡Uh! Ya me voy para Agua Prieta A ver a las prietititas A ver si bailar las puedo Con los dragos de las gregas Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está tu esposa Navidad? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las seis caras del pavido Navido El cordón de Churumbe ¡Eh! ¡Ahí le compare! ¡Eh! ¡El copo es bueno! ¡Salud! El candado enamorado Y no tiene que gastar El chileno en un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está? Su esposa Navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Las seis caras del pavido Navido El cordón de Churumbe Ya me voy para Guasave A ver a las guasaveñas A ver si bailar las puedo Con los dragos de las gregas Bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está? Su esposa Navidad Componiéndose el vestido Arreglándose el peinavido Con las seis caras del pavido Navido El cordón de Churumbe ¡Bárbaro! ¡Saludcita pues! ¡Bárbaro! 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 Amigos para Alex Saludos Si porque me la lleve Su mama se me enoc'ó Ahora que me lleve a mí A ver si me enoc'o yo Si porque me la lleve A ver si me enoc'o yo Ahora que me lleve a mí A ver si me enoc'o yo Si porque me la lleve Su mama se me enoc'o Ahora que me lleve a mí A ver si me enojo yo, si porque me la lleve Tu mamá se me enojó, ahora que me lleve a mí A ver si me enojo yo, si porque me la lleve Salud por la muchacha que me está saludando por ahí arriba Pone que tiene un mechón en la mano, salud Marequeta dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mí, porque está yo Marequeta dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mí, porque está yo Marequeta dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mí, porque está yo Marequeta dame un beso, tu mamá me lo mandó Mi mamá mandará en mí, pero en mí, porque está yo Marequeta dame un beso Ay, ay, ay La gente de Guatabán fue pura raza por hecho, joa Marequeta dame un beso, que no se confundan ya Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarle de sus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entreno Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entreno Siempre la voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fue dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entreno Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entreno Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no está No queda más No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar No queda más que confesar No queda más que confesar Y hoy que no lo sé Quiero volver a vivir Quiero ser feliz Busca tu vida y no vuelvas más a mí Nunca te acuerdes de mí Déjame irá en paz Porque el amor que muere No vuelve más Encendimos la roja flama De la pasión Pero nunca será ya tollo Mi corazón Nunca te acuerdes de mí Déjame irá en paz Porque el amor que muere Que no vuelve más Yeah ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Adiós ¿Se acuerdan? Música Nunca te acuerdes de mi, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Encendimos la roja flama de la pasión Pero nunca será ya tollo mi corazón Nunca te acuerdes de mi, déjame ya en paz Porque el amor que muere no vuelve más Por ahí me pido una canción movidita pero El toro mamo yo no la puedo cantar La vamos a cantar una movidita que traemos por ahí en el mocillo Que está sonando macizo Más hermano compadre Vamos andando primero a esto que se llama La playa, algo que está sonando macizo por ahí Por el mocillo, si Obregón Para acá para el norte, la pecosa Ahorita compadre no se mortifique Ahí vamos, ahí vamos Esto para que le siga bailando Pues para que no se entuma con tanto romántico Sale Salud por la gente que está por ahí atrás Puesta escondidona Salud Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa Cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Que el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Que el compadre la come que bailaba Ay, como una diosa Ay, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca Enloquecían a mi pobre corazón Andele, andele ya Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón Y al comparto y la tuve que bailaba como una diosa, yo la adoré Y al comparto y la tuve que bailaba como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mí por el corazón ¡Ese es hermano Morales! Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Que al comparte la tume que bailaba como una diosa yo la adoré Que al comparte la tume que bailaba como una diosa yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecían a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Por ahí que se vayan un poquito las congas, a ver Que vean nomás, la calidad de la melcocha por el museo A ver la tubita, la tuba Por el museo Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Caminaba un día por la playa cuando de pronto me enamoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Y al comparte la come que bailaba como una diosa, yo la adoré Y al comparte la come que bailaba como una diosa, yo la adoré Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Su mirada, su pelo y su boca enloquecieron a mi pobre corazón Por ahí quedamos pues con esto que fue la playa Qué bárbaro, qué bruto, gracias Esperemos que les haya gustado lo nuevo que traemos por ahí Ya lo pueden solicitar por la radio Le mandamos un corrido que empiaron hace ratito que se llama Juan Marta Estamos pendientes por ahí Jefe de Nuevo Lariero Tan pronto se le olvidó Que ando vimos de panteros Hace tiempos usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Gracias Hoy porque traes uniforme Y traes la ley en sus manos Te olvidas que yo fui el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volteó y se andaba ahogando No me recuerde el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me gusta el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Ya, 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 ya Ay, arroz Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera entre su gente A su pistola yo mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que él nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También me ha llegado sentido Alguien quiero la vida Si ha matado un gran amigo ¡Sigue! Salud, salud, salud Salud por atrás Por ahí metemos una canción que traemos En otro más reciente material también Que se llama Mi edad no la quiero A ver si sale Gracias por ver si se llama Un día 28 de enero ¿Cómo me llena esa fecha? A don Lamberto Quintero Lo seguía una camioneta Lamberto sonriendo dice ¿Para qué son las metralletas? ¿Para qué son las metralletas? ¿Para qué son las metralletas? Payaron el carrizal Iban tomando cerveza Un compañero le dice Atrás viene una mineta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita de ese lado rugieron dos R15 Ahí dejaron un muerto enemigo del acerto Quisiera que fuera cuento Pero señor, ese es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando doble a la certera La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Tres días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí cayeron tres hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Que hace falta en Goliaca Sigue ¡Lleva! ¡Vaya! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Lleva al senero! ¡Lleva pa' mi hodo! ¡Lleva! ¡Lleva! Hacemos un correo Que nos están pidiendo Cerrandito también Que se llama Juan Ramos Va dedicado Pa' mi compa Gualde Mavisca Por ahí Pa' mi compa El Güero Pa' mi compa Juan Guerrero Pa' mi compa Hugo Ives Pa' mi amigo Alex ¡Lleva! 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 Lo que traigo En mi cintura Es una Pistola escuadra Robaba y mataba gente Porque así se divertía Su cabeza Tenía precio, quince mil pesos valía Su madrecita llorando, lloraba y se lo decía Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Ya no llores mamacita, ya no les ofrezcas nada Que llegando aquel cerrito, yo me río de la cordada Ya no llores mamacita, no me estés atormentando Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Y Juan Marpera guerrido y temido del gobierno Los rurales le temían como si fuera veneno Esta noche con la luna y mañana con el sol Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Ya con esta me despido, pero les dejo una encarta Para que sigan cantando el corrido de Juan Marta Ya con esta me despido, ya no llores mamacita A todas las muchachonas que nos acompañan La más guapas que andan por ahí, es pura gente guaprieta La fe cosita me robó mi corazón Porque la quiero y ella es toda mi ilusión Cuando la veo quisiera besarle sus labios Tan rojos, tan rojos como el sol Ella es la luna que ilumina mi jardín Donde ella sale conmigo a platicar Donde millones de estrellas alumbran El globo terrestre de nuestra humanidad Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ella es más linda que una perla azul La que se encuentra en el fondo del mar La que se encuentra en el fondo del mar La quiero tanto que me hace llorar Ella me dice ya no sufras más No llores mi alma que me haces pensar Que tus caricias me harán olvidar Porque esas lágrimas que tú derramas Yo te aseguro no las perderás Ya ven ni más que no me la sepa El cuarto cerrado no están pidiendo por ahí Mi compadre Pero compresemos más el mar también Hablamos esto que se llama La clan privada Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Ruéguenle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me ha humillado Empecé a ganar billetes Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana En mi Cheyenne del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia dos carros Por si eso se ve algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los estados sonidos Allá existen los mejores Compran cien kilos de coca Como comprar unas flores Llámanla yo no diga A que cierran Dale compadre Los amigos, los caballeros Les mandamos un saludo Por Agua Blanca Sonora Les mandamos un saludo Para la gente Por ahí a Villajuares Que nos acompaña Por ahí Para aquel lado de Agua Blanca El saludo Por ahí a donde falleció el padre El saludo Para toda la gente Para aquel lado Quiero mandar un saludo A todos y todos los presentes Amigos que están conmigo Y también a los ausentes Brindemos por las mujeres La llevo siempre en mi mente Mi orgullo es ser sonorense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gatos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más gallo Les canto en su gallinero Pongan cuidado Señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Culiacán Tierra de puros valientes Por ahí vamos a incluir un tema Hoy se comparen lo nuevo Un corridazo muy pesado Ahí mismo vamos a incluir un tema Algo que se llama por ahí El pedido original De lo nuevo que traemos Para nuestro primer Entre más reciente material Para todos los yabudos Para la gente que está en el baño Saludos pues Para la gente que está por allá hasta atrás Saludos para los meseros Muy amables, compadres Le mandamos esto pues Que se llama el pedido original Ahí mismo Me está sonando mi viper Y también mi celular Ha de ser otro pedido De mi marca original No se me agüite mi ojito Yo se las he de entregar Primero rojo un paquete Su perfume inunda el cuarto Las piedritas bien molidas Hacen atractivo el guato Luego las echo a las bolsas Me voy y me están esperando En el camino la pruebo Para poder calibrar Lo caliente que está el rancho Las calles de esta ciudad Por eso no me preocupo Malverde mi adecuidad Ya, 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 ya Hielo Dale pues Para que siga chambeando Oiga gusto Acabo de tomar verde Ahí está Sanjuga Que no se rasga El molino que tenía Yo ya lo mandé guardar Porque a mi nuevo mercado Quizá no le va a gustar Que les entregué machacán Hoy les vendo original La reina bien lavadita Tiene un sabor especial El escorpión y la crack No lo vayan a olvidar La lluvia de oro Y la polón Saben el sueño quitar En puro salón de baile Allí me van a encontrar Tomando pura bucana Con morretas pa' bailar Si quieren hacer negocio Me marcan al celular Llegaron los federales A la ciudad de Tepic Y hay un alto funcionario El que los fue a recibir Señor, traemos la orden De registrar Nayarit El funcionario le dice Yo soy de un pueblo cercano Por favor, quiero pedirles De que no se ha molestado Mi pueblo es altavista Ay, no encuentran contrabando El federal se salió Con una duda clavada Lo que el señor le pidió Era una cosa muy rara Casi al momento ordenó Que ese pueblo lo llevara Sorpresa que se llevaron El reten lo habían formado Venía un trailer escoltado Por judiciales y narcos Luego le marcan el alto Con los cuernos contestaron Con los cuernos contestaron Y este mando, oiga Un repaso Aquella noche de infierno Se oyen gritos de terror Cuando llegan los refuerzos Nadie se identificó Entre ellos se masacraban Sin tenerse compasión Por ahí se escuchan rumores Que todo fue controlado Ahí quedaron muchos muertos Y nunca fue publicado Y nunca fue publicado La carga donde quedó De aquel alto funcionario Pero es la ley de la vida Siempre lo odiaba con paga Porque hay muchos allá arriba Que nunca les hacen nada Uno se juega la vida Y otros se gastan la lana Le mandamos esto pues Que se llama el video original Ahí mismo Me está sonando mi bíper Y también mi celular Ha de ser otro pedido De mi marca original No se me agüite mi ojito Yo se las he de entregar Primero rajo un paquete Su perfume inunda el cuarto Las piedritas bien molidas Hacen atractivo el guato Luego las echo a las bolsas Me voy y me están esperando En el camino la pruebo Para poder calibrar Lo caliente que está el rancho Las calles de esta ciudad Por eso no me preocupo Malverde mi adecuidad El molino que tenía Yo ya lo mandé guardar Porque a mi nuevo mercado Quizás no le va a gustar Que les entregue machacán Hoy les vendo original La reina bien lavadita Tiene un sabor especial El escorpión y la crack No lo vayan a olvidar La lluvia de oro y la polo Saben el sueño quitar En puro salón de baile Allí me van a encontrar Tomando pura bucana Con morretas pa' bailar Si quieren hacer negocio Me marcan al celular ¿Por qué te vas de mí? Si yo también De ti estoy enamorado Quiero saber también Quiero saber también Del amor que te di En donde lo has dejado Porque a decir verdad Yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad Tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor A calmar el dolor Que deja en tu partida Y como sufre el indio Verdad Dios Oiga Por eso es grata nomás Arriba Chihuahua Intentaré esta vez La forma de vivir Viver sin tu cariño Te digo de verdad Que me haces falta Tú como la leche al niño Porque a decir verdad Yo ya no puedo estar Un día más ya solo Siento una tempestad Tal vez me va a matar Tú te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor A calmar el dolor Que deja en tu partida Dejue de bien Digre coisas Dejue Mein Un Un e e e e e e e e